Está como se puede, estable, pero bueno, todo lo que tiene que tener una persona que está quebrada a todas las piernas, le están pasando suero porque perdió mucha sangre, pero está estable, está bien y está acompañado que es lo principal con toda esta gente y todo. Les dicen que va a ser una recuperación muy lenta. Sí, muy lenta, va a llevar mucho tiempo, pero siempre esperando que todo salga bien. ¿Alguna novedad a nivel de lo que están buscando, que es justicia, de saber si hay alguna lancha que apareció, si la prefectura se ha comunicado con usted? Están en contacto, pero esas cosas, hasta que no hay algo seguro, serio, o sea, siempre nos inclinamos todos por el acto de humanidad, que en realidad fue de humanidad lo que hubo, porque fueron varias personas que quizás de entrada no vieron, yo creo que nadie puede chocar a una persona viéndolo, pero bueno, una vez que ya lo hicieron, que cayeron arriba de él, que rompieron todo el kayak y que vieron a una persona pidiendo auxilio y la dejaron desangrando, eso es un acto imperdonable, eso es lo que nos lastima y nos duele a todos, no otra cosa. Él en todo momento estuvo consciente, él se acuerda. Y por suerte sí, aparte cumplía con todas las normas, una persona de años que está en el río y conoce y manejó una escuelita y enseñó, más que escuelita era un grupo, porque nosotros es un grupo de canotaje, mucha gente que fue, vino y viene y está y que, bueno, pueden decir mejor que yo, porque yo soy la esposa, pero no es por ser la esposa que digo lo que digo de él, es una persona que da mucho para la gente. Una movida que están organizando por la paz, por la solidaridad, por varias razones, como tienen como lema los kayaquistas, la gente de río, la gente que ama la naturaleza, porque tiene que ver con eso. El domingo a las 4 de la tarde, por lo que pude ver en las redes sociales, nos encontraríamos en Bajada Gallo, ahí a las 4 de la tarde. Así que el que quiera solidarizarse, que venga y ahí estaremos todos para ver. Gracias. 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 Gracias.